Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué más te cuento? Ahorras hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM Flexi Car, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. ¡Esto es un espectáculo! Llama ahora mismo al 1-833-647-9520. Bueno, yo tengo mayor o menor. Yo quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros. Llámelo ahora mismo, 641-2178. 641-2178. La primera llamada que entra ahora mismo. Va a jugar por 200 dólares gracias a MMM. Llama, 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 llama. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Zuleika. Zuleika. Sí. ¿De qué pueblo Zuleika? Zuleika. De todas bajas. Zuleika, yo tengo 200 dólares para ti. Yo tengo el juego de mayor o menor. Mira, la primera... Yo tengo 10 espacios para 10 bolitas. La primera bolita, mira, te la voy a regalar. La primera bolita es 91. Hay bolitas del 1 al 100. Ahora, Zuleika, vamos al mambo. Mira lo que es. La bolita que viene ahora, Zuleika, ¿es mayor o menor que el 91? Menor. Menor. Ok. Comenzamos a jugar, Zuleika, 200 dólares. Menor. Menor de 99. Vamos a ver. Zuleika, ¿con quién estás en casa? ¿Con quién estás ahí? Con uno más y más corto. ¿Con quién? Con mi hija y mi esposo. Muy bien. Zuleika, salió un 73 en menor. Muy bien. Vamos bien. Soy. Ahora, Zuleika. La que voy a sacar ahora, ¿es mayor o menor de 73? No, no. ¿Ah? Menor. No, no. Menor. Ok. Buena suerte, Zuleika. Necesitamos llegar a las 10 bolitas para que te lleves los 200 dólares. Ya sé que es menor. Ay, ay, ay. ¿Será? 65. Muy bien. Vamos bien. Zuleika, la que viene ahora, ¿es mayor o menor que 65? Menor. ¿Menor? Sí. Menor. Buena suerte. Mano limpia, mira, como el mago. Mano limpia ahí. Ay, ay, ay. Ella dice que es menor y eso es. 80. Mayor. No. Ay. Gracias por haber participado, Zuleika. Entra otra llamada. Próxima llamada. Viene. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Zuleika, gracias por haber participado, mi amor. Hello. Buenas noches. Hello. Vamos a ver. Próxima llamada. Una oportunidad más. Y se la voy a poner más fácil porque se la voy a dejar empezar de ahí mismo. Vamos a ver. Me van a regañar, pero lo puedo empezar de ahí mismo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Anaida. Buenas noches. Anaida. Sí, Anaida. Anaida, ¿de dónde nos está llamando? De Guaynabo. De Guaynabo. Anaida, yo tengo la última bolita que saqué, es un 80. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 80? Menor. Menor. Buena suerte. Menor. Gracias. Vamos a ver. Ya dice que es menor y eso es. 53, menor. Sí. Es menor de 80, 53 ahora. Anaida, de Guaynabo. La bolita que voy a sacar ahora, ¿es mayor o menor de 53? Menor. Menor. Recuerda que hay bolitas del 1 al 100. Menor. Del 1 al 100. Me dice que es menor, ¿verdad? Menor. Y la bolita es. Menor. Menor, 22. Sí, 22. Vamos bien, Anaida. La que viene ahora, ¿es mayor o menor? La que voy a sacar ahora. Mayor. Mayor. Buena suerte. Mano limpia. Gracias. Hijo mayor. Hijo mayor. Mayor de 22 y eso es. Mayor. No. No. Siete. No, Anaida. Gracias, Anaida. Una llamada más. Viene, una llamada más. Me están mirando mal aquí todo el mundo. Vamos. Ahora sí. Una llamada más. Le quedan tres bolitas. Ya estamos al otro lado. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Wanda. Wanda, ¿de qué pueblo? De Ponce. Ponce. Wanda. Sí. Te quedan tres bolitas para ganar 200 dólares. Cogiste ahí una oferta súper buena. La que viene ahora, Wanda de Ponce. ¿Es mayor o menor de 7? Mayor. Mayor. Y eso es. Sí. Ay, ay, ay. ¿Cómo ven? Mayor. 30. Sí. Sí. Uh, eso. Eso. Wanda, ¿la que viene ahora es mayor o menor de 30? Mayor. Mayor. Mano limpia. Mayor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y ya dice que es mayor de 30. Y eso es incorrecto. Correcto, 29. ¡Feliz! Una llamada más. Una llamada más. Gracias, Wanda. Una llamada más. Y a rayo. La que entra ahora lo que tiene que decirme cuál es la última. Hello, buenas noches. Hello, hay reunión hoy. Hello, buenas noches. Buenas noches. Próxima llamada. Sí, ¿quién me habla? Charly Feliciano de Arecibo. Charly Feliciano de Arecibo. Charly. Charly Feliciano de Arecibo. Charly, esto es un bombito al pichel. Si tú logras decirme qué bolita viene ahora, mayor o menor, te llevas 200 dólares. Ya te hicieron todo el trabajo. Tengo una reunión después de aquí, me van a regañar por ti, Charly. Charly, la que viene ahora, por 200 dólares, ¿es mayor o menor de 29? Me voy con mayor. ¿Mayor de 29? Mayor. Mayor. Buena suerte, Charly. Mano limpia como el mago. Ahí está. Él dice que la que voy a sacar es mayor de 29. Y eso es... Parecibo. Viene, parecibo. Ay, ay, ay. Charly, ¿tú trabajas? Sí. Pero 200 dólares son buenos. Buenísimo. Me dijiste mayor a la cuenta de tres. A la una. Ay, Charly. A la dos. Y a la... Menor perdió, Charly. ¡No! 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 ¡Guau! ¡Gracias, Charly, por haber participado! Y ahora nos vamos con nuestra buena gente de Selectos, J.D. Herrera. Los número uno, supermercados Selectos. Oye, si tú eres de los que come arroz y habichuela todos los días, pues mira el especial que Selectos tiene para ti. Habichuelas marca Selectos a 2 por 97. Puedes escoger entre blancas, pintas, rosadas, coloradas o garbanzos. La que tú prefieras, mira, visita supermercados Selectos, Selectos favoritos, Selectos favoritos y aprovecha. Selectos más artículos al mejor precio. Gerardo, aquí tengo al hombre. Gerardo. ¿Todo bien? ¿De qué pueblo vienes, papá? De San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿Cuántos años usted tiene? 18. 18. ¿Ya está en la escuela, está en la universidad? Universidad. ¿Qué está estudiando? Biología en UPR. Muy bien, en la UPR Biología. Muy bien. Gerardo, ¿de qué área es de allá de San Lorenzo? De Jaguar. De Jaguar. Jaguar queda por... Ah, J. Foseca es de allá. Muy bien. Jaguar de San Lorenzo. Gerardo, yo quiero que te lleve la compra para allá, para San Lorenzo, papá. Yo también, yo también. ¿Está bien? Tú vives solo, vives con tu mamá. Con mis padres y mi mamá. Con tus padres. Muy bien. ¿Y tú eres el único hijo o tienes más hermano? Un hermanito menor. ¿Menor? Ok. Gerardo, voy a ti. Finito, sería posible que Finito me ayudara. Porque... Voy allá. Vengo ahora, Gerardo. Adolfo. ¿Qué pasó, productor? Antes que tire el carrito. Sí. Viste que hace unos días, Pina le dio una oportunidad a un muchacho. Claro. Arrío, arrío. Que metió ciento y pico mil seguidores. Bueno. El domingo lo tenemos cantando, estrenando el tema que le grabó Pina. Eso es, muy bien. Así que el domingo va a estar con nosotros. Exactamente. Jonathan, Jonathan, Río. Jonathan, Río. Muy bien, así que este domingo lo vamos a ver acá. Sí, cantando el tema que grabaron... Oh, bueno, ahora. Excelente. Así que este domingo no se lo puede perder. Pero ahora lo que venimos. Gerardo. Gerardo, ¿usted tiene novia? No. ¿No? O sea, que está con placería para su casa, para su mamá y su papá. ¿Verdad? Para ayudar con las cosas de la casa. ¿Usted cocina? No mucho, la verdad. No mucho. ¿Qué cocina? Sándwiches con flay con leche. Eso, lo básico. Los dos. Los dos. Bueno. Gerardo. Vamos, hermano. A la cuenta de tres. Ahí va. Gerardo, llévatela para salón. Eso. Vamos, Gerardo. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, llévate la compra. Ay, 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 no. Gerardo. Gerardo, te voy a dar una oportunidad más, dale. Una oportunidad más. Una oportunidad más. Ah, vienes a Lorenzo. Gerardo, una oportunidad más. ¿Está bien? Aprovecha, Gerardo. Se me ayuda finito. Suave, Gerardo, suave. Suave, ahí. Ya lo midió. ¿Ya qué? ¿Ya lo midió? Gerardo, es que yo creo que se emocionó cuando vi a su dele. Suave, ven para acá. Dale, dale. Ponle a Tatín. Ponle a Tatín, ponle a Tatín, ven acá. Párate ahí. Ahí. Ahora sí. Gerardo, a la una. Oye, se le quitó como el ánimo en la cara. ¿Quieres a Tatín o quieres a su dele? Está bien, ok. Tatín, dale, Tatín. Ok. A la una. A las dos. Y a las tres. Dale, Gerardo. Ahí va. Está bien. Está bien. ¡Ay! Está bien. ¡Ay! ¡No! No pudo ser, Gerardo. Gracias por haber participado. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Tradición, tradición, tradición. Que va.